Hay noticias que te hacen volar la cabeza y una de esas noticias tiene que ver con un audio que se ha viralizado En el programa La Llave del Gol de Fox Sports Argentina apareció Juan Ramón Carrasco como siempre polémico como siempre divertido como siempre único ¿No lo escuchaste? Escuchalo Y si ya lo escuchaste se viene una palabra con Juan Ramón Carrasco Escuchá este audio porque es el audio en el que nos vamos a basar para jugar en instantes a una palabra El golero está para atajar penales ¿No para patear? Para nada ¿Y cómo le decís a Chilaber que no patee un penal? Y al Chilaber lo tengo que decirle en el momento que me contrata el dirigente que me contrata los goles los goles de penales son los delanteros y explico por qué no por caprichos míos los delanteros el oficio del delantero ¿Cuál es? Es hacer gol Si el delantero anda con el pie torcido ¿Qué mejor oportunidad en un penal para enderezarse? Pero el que mejor le pega a la pilota es el alquiler Y aparte no porque erró erró penales Messi La Torre y Maradona A mí no me asegura que no vaya a erró un penal No pero por eso Chilaber Chilaber Entonces digo por eso digo 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 ustedes me contrataron por la forma de que jugamos porque los delanteros hacen goles y aparte le voy a decir más ¿A ustedes les gusta que se pague mucha plata por un jugador? Nos encanta Bueno entonces que los delanteros hagan goles que si valen si pagan un palo cinco palos si hacen muchos goles pagan el doble a no ser que quiera desestimar Ahora usted hace un golero le hace cinco goles está todo bueno para el golero pero para la finalidad de que los delanteros hagan goles y se coticen eso no Y ahora yo tengo esta respuesta siempre yo siempre le busco la respuesta no cómoda si no si no sentimental Si querés buscarle la quinta pata se la buscás pero yo no Yo digo a ver si hay un penal en contra y va y le dice a Chilaber dame los guantes que le voy a atajar yo ¿Qué pasa? Un crack Esa charla que viene a ver con el pasto está bueno rescatar es una charla a menos que en un entrenamiento haya atajado Hay una charla memorable ¿Cuál fue esa charla memorable? ¿En el campo de juego? En el campo de juego en la pelota Existe el buen diálogo existe el buen diálogo que tiene que existir que tiene que existir entre el técnico y el jugador que tiene que existir que se ir de vuelta porque no es todo escuchame por ahí vamos ganando 4 a 0 vamos a suponer y Chilaber viene y dice vos Juan dejá la valión vená bueno dale vení Bateán ya está ahí so flexible ahí so flexible vamos a hacer una pausa ¿Escuchaste a Juan Ramón Carrasco? Bueno justamente el una palabra de hoy es Juan Ramón Carrasco Malos Pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa es la palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras Lamentable Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Exactamente Eótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora Ya Voy a decir una sola palabra más Palabras 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 1019 Ahora Juan Ramón Carrasco Una palabra Los goles de penales son los delanteros Es brutal El golero está para atajar penales Juan Ramón Carrasco Una palabra Al 1019 Y al 2-402-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica A partir de este momento Al 1019 Y al 2-402-101-9 Juan Ramón Carrasco es El oficio del delantero ¿Cuál es? Es hacer gol Una palabra Una palabra Al 1019 Una palabra Al 2-402-101-9 Juan Ramón Carrasco Palabras 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 Este es el tuit de Gilabar también Cualquiera de los dos Son unos agrandados Cualquiera de los dos La palabra es La falta de auto Agrandado Agrandado Una autocrítica Una persona que no tiene Que juega al pool Es técnico de sus jugadores Y cuando los jugadores pierden En el momento que hay que estar ahí Donde duele En los momentos que hay que estar Acompañando Como en un velorio de un padre De un amigo Que se loco no va No va a entrenar Manda Al ayudante técnico Al entrenamiento Porque perdió No, no Juan Ramón Carrasco Con Barça Tiene un método de juego Excelente Es un tipo Que va y va Pero le falta autocrítica Así A montones Y por eso Y por eso la palabra es Agrandado Está bien, no respeto Muy bien, JR Te bancamos, Juan Ramón Al 101.9 Voy a leer las palabras Que ya han caído Porque son increíbles Luego, ¿eh? Sí Hola Hola, Peti ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién sos? Gabriel ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo vas? Todo bien por ahora Bueno, ¿escuchaste el audio De Juan Ramón? Sí, vi el video Vi todo Gabriel, una palabra Juan Ramón Carrasco Más allá de su soberbia Correcto Lo que dice Correcto ¡Hala, puya! ¿Te parece que su Su alocución fue correcta? Sí El que tiene que tirar los penales Es el delantero Son los delanteros Exactamente Porque Quiero ver Si a Sila Verde Dice No, no Dejame atajar una pelota Como lo dijo Juan Ramón, ¿no? Claro Sí Vamos a ser un poco lógicos Es correcto Vamos allá de la soberbia De Juan Ramón Carrasco Y también la soberbia De Sila Verde, ¿no? Totalmente Qué competencia esa, ¿eh? Sí, no, no A cuál de los más soberbios Me parece que Gana Sila Verde por lejos Carrasco Sí, no, no Gana Sila Verde por lejos Gana Sila Verde Sin lugar a dudas Gabriel, ¿y si tenemos que utilizar Una palabra para definirlo A él como persona es? ¿A Carrasco? Sí Correcto Palabras más Palabras más Correcto ¿Quieres llevar todo por delante? Para, para, para Juan Ramón ¿No te están dando para adelante? ¿Cómo vas a decir Que te querés llevar todo por delante? ¿Quieres llevar todo por delante? Bueno, pero te están dando para adelante ¿No te llevas? Tómelo o déjelo Bueno, tómelo o déjelo Son tres palabras Hola ¿Quién es? Sergio de Cerrito ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo vas? Bienvenido Bien y vos, gracias, Peti Sergio Ya, la palabra es perdedor Y te la voy a fundamentar ¿Por qué perdedor? La pucha Yo lo conozco a Juan Ramón Carrasco Como porque jugué con él En las inferiores Con Inhumiliero A través del técnico argentino Que vino a Nacional Y se tocó grandes jugadores Sí ¿Te acordás? No Inhumiliero ¿No te acordás? No A vos es más como aquello Yo tengo 58 años Este, no, nada Lo conozco a aquella época Que siempre fue un agrandado Un falta de humildad Jugaba para él Y este Y bueno, después Lo que pasa es que Se hizo muy amigo Perdón, para, para Los grandes jugadores Siempre juegan para él Para uno Y todo el equipo Juega para él también Sí, pero en ese momento No era Tiene mucha potencia física Pero no era El Carrasco Aparte es un perdedor Porque nunca ganó nada Y más te digo Él es la mano derecha De Dios Como decía De la mañana Ni a Dios Que saben quién es Pero no lo de nadie Que es casal Y entonces De esa forma Él se ha potenciado Y dice lo que quiere En cualquier medio A cabo En el argentino Porque tiene todo el respaldo De Dios Atención ¿Y por qué Utilizás la palabra Perdedor? Porque es un perdedor Un campeón de nada ¿Qué es un campeón de uruguayo? No, ha sacado Campeona Nacional Sí, como técnico Pero yo tengo Un jugador Que yo lo compartí Simplemente eso Perdedor Perdedor Y dice lo que dice En todos los medios Y ensucia a Tabar Y ensucia a la que Se le importa Porque la mano derecha De Dios En este caso Paco Casal No sé Sí No hice nada No dije nada No, yo sé Que no dijiste nada No sé Porque Capaz que porque Jugó contigo En las inferiores Y él no llegó a nada Carrasco Es diferente Carrasco es diferente Carrasco es diferente Te tiro palabras Al 101, 9 Sí Sí Inteligente Vende humo Acertado Inbancable Berreta Contradictorio Razón Genio Pedante Grande Genio Diez Vende humo Personalidad Autoritario Insoportable Mediocre Crack Auténtico Fenómeno Excelente Fracasado Capo Único Carbonero Imponente Rebuscado Payaso Goles Baboso Mediocre Labura Imprudente Genio Grande Soberbio Coherente Como verán Vamos de un lado al otro Sí Sí Al 101, 9 Una palabra Juan Ramón Carrasco Muchas gracias A toda la gente de Nacional Bueno Bueno, Juan Ramón Hola Hola Hola, ¿qué haces? ¿Quién es? Acá Te habla Cacho Malo En la momento estoy riendo ¿Qué cantidad de envidia Que hay ahí alrededor Entre algunos que llaman? Es cierto eso, ¿no? También Qué barbaridad Qué palabra fea la envidia La palabra es sapiencia ¿Cómo? ¿Qué? Sapiencia De saber Sapiencia Es saber Ajá Porque el señor sabe Todo lo que hizo Lo hizo bien Ajá Hasta para darle envidia A todas estas mangas A bandijas Que no son de él ¡Hala, pucha! Vos considerás Que tiene sapiencia Pero Sergio En el fútbol Y en todo lo que ha hecho Sergio dice Eh Eligió la palabra Perdedor Recién Pero Pero Escúchame ¿Por qué es un envidioso? Debe ser De algún Cuadro De esos chicos Viste Que no aparecen en nada Viste Eso de eso Que hace tiempo Que no se habla de eso Cacho Para vos es sapiencia Pero basame Dame datos concretos Dame Sapiencia Dale No es que soy un gran Ambiador de carrascos Ojalá hubieran carrascos En este momento Bien Pero Cacho Sí Vos me decís sapiencia Dame datos Hola hermano Dame Dame No te los doy Están todos grabados Están todos Y en los diarios Viejos Están todos Vuelas Vuelas Pero ¿Por qué elegís La palabra sapiencia Caramba? Que digo Que el hombre Sabe de fútbol Supo siempre De fútbol Carraco Es diferente Sabe de fútbol Constantemente Dos bolas Quinquenio Dice Al 109 La palabra elegida Es quinquenio Precario Sabiduría Grande Goleador Verbo rágico Lotería Escriben al 109 Frontal Diferente Correcto Yo soy de Peñarol Y Carrasco Tiene razón Dice Luis La vergoña Vergoña no ha puesto nadie todavía Juan Ramón Aguantá un segundo Hola ¿Qué estás? ¿Cómo andás? Muy bien ¿Quién es? Nelson Bien Nelson Una palabra de Juan Ramón Carrasco Está dividido en dos Hay gente que dice Sapiencia Y hay gente que dice Perdedor Hay gente que dice Agrandado Y hay gente que dice Correcto Hay gente que dice Poeta Y hay gente que dice Atrevido Hay gente que dice Que es triunfador Y hay gente que dice Que es desocupado Está bien Lo respeto Nelson ¿Cuál es la palabra Que vos elegís? Gracias Gracias ¿Gracias? Sí, muchas gracias Porque Nelson Gracias Y como hincha de Peñarol Fue una de las mejores Alegrías que me dio El quinqueño Gracias Juan Ramón Nos vamos a la pausa Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hacer reír al corazón Es malos pensamientos Se escucha en toda la ciudad En casa, el bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malos pensamientos Malos pensamientos Temporada dos mil diecisiete Lo mejor Reacciones Ante situaciones inesperadas Estas son las reacciones Usted Puede ser el próximo Hola ¿Querés que te cuente algo? Sí Cada vez que miento Me crece la nariz Como Pinocho ¿Por qué no te vas un poquito A la raíz de la mierda? ¿Lo descubrí? ¿Eh? ¿Querés que mienta? Te vas a la mierda Vamos, no vengas a romper Las pelotas acá ¿Quién habla? Lo descubrí ¿Pero quién es que habla? ¿Seré de madera? ¿Vos mentís? Sos un estúpido Que no es lo mismo ¿Vos mentís? Imbécil Si no tenés nada que hacer No hagas perder tiempo A la gente que está trabajando Hola ¿Querés que te cuente algo? No sé Es increíble, ¿eh? No me digas Cada vez que miento Me crece la nariz Ay, qué horrible Como Pinocho Ah, qué bárbaro ¿Querés que mienta? No, no mientas ¿Para qué? Yo las mentiras las conozco todas Qué calor que hace ¿Viste? Hace calor y hace frío también Porque según el lugar Es que estés Mirá Crece Crece para arriba ¿Eh? Crece para arriba No me digas Pero qué horrible Tenés cuidado Tenés cuidado Porque puede venir cualquiera Y te la corta, mi hijo ¿Viste? ¿Seré de madera? No, mi hijo, no, no Quedate tranquilo en tu casa Y atendete con otra persona Porque yo soy una señora mayor Así que no estoy para estas cosas ¿Está? Vos mentiras ¿Digo? En el viejo hospital de los muñecos Mirá que te está marcando la policía Con el teléfono tuyo Ay, mirá Me está creciendo una hoja en la nariz ¿Quién habla? Cada vez que miento Me crece la nariz ¿Cómo andás? ¿Querés que mienta? ¿Eh? Bueno Qué calor que hace Sí, horrible Mirá Crece Tengo un bochillerío acá en la calle Vos sabés que están arreglando la calle Voy a empezar a cerrar puertas A ver, está Ahora te escucho mejor ¿Vos mentís? ¿Eh? ¿Vos mentís? A veces sí A ver, mentí No, antes mentía ¿Te creció algo? Y yo tengo Yo ya tengo la nariz grande No es necesario mentir Para que me crezca la nariz Es increíble Yo pensé que era un cuento infantil Sí Ahora no me acuerdo Cómo terminó Pinocho Ah, no sé Yo tampoco me acuerdo ¿Cómo se murió Pinocho? No sé ¿Hola? ¿Querés que te cuente algo? ¿Lo descubrí? ¿Qué descubriste? ¿Como Pinocho? ¿Eh? ¿Querés que mienta? No, yo no quiero que mienta No me gustan las mentiras ¿Vos mentís? No A ver, mentí Estoy acostada todavía Porque estoy un poco engripada ¿Hola? En el viejo hospital De los muñecos Andá, tarado Andá Andá Ahora no me acuerdo Cómo terminó Pinocho Pero, ¿Pinocho? ¿Cómo se murió Pinocho? Dos vos Dos vos, estúpido Hola En el viejo hospital De los muñecos ¿Quién habla? A ver, mentí ¿Eh? A ver, mentí No sé ¿Te creció algo? No Hola Ay, mira Me está creciendo una hoja en la nariz Ay, Dios mío ¿Con quién quiere hablar? A ver, mentí Hola ¿Vos mentís? No ¿Cómo se murió Pinocho? Lo prendieron fuego ¿Quién habla? ¿Te creció algo? Vení, mirá, vení Ahora no me acuerdo cómo terminó Pinocho ¿Quién habla? ¿Cómo se murió Pinocho? Ahora muerto Pinocho chupando ver ¿Hola? A ver, mentí No, no Déjeme Estarme haciendo perder tiempo ¿Hola? En el viejo hospital De los muñecos Anda Pinocho ¿Vos mentís? Ah Dejate, joder A ver, mentí ¿Quién es este que se llama? Sí, hola ¿Querés que te cuente algo? Dejate llenar las pelotas, hermano A ver, mentí ¿Te creció algo? ¿Te creció algo? ¿Qué me va a crecer? Hola ¿Querés que te cuente algo? Espera, momentito Si querés contar Voy a tener que bajar la tele Si no, no te voy a poder escuchar ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién habla? Cada vez que miento Me crece la nariz Como Pinocho Mirá ¿Querés que mienta? Bueno Qué calor que hace Ah, quién sos ¿No mentís? Sí, a veces sí A ver, mentí Ah, que hoy hay un día divino Me voy para playa ¿Te creció algo? No Fíjate bien Ah Es increíble Yo pensé que era un cuento infantil No Escuchame ¿Vos no tenés nada que hacer hasta ahora? ¿Querés venir a casa y te miento? No Muchas gracias La verdad que tengo marido para que me mientas ¿Cómo se murió Pinocho? No sé Ay, mirá Me está creciendo una hoja en la nariz Ay, anda a cagar ¿Querés que te cuente algo? ¿Quién habla? Es increíble, eh Cada vez que miento Me crece la nariz Como Pinocho Anda a cagar vos Anda De hacer chiste a tu abuela Vos estúpido Diga ¿Vos mentís? ¿Te creció algo? ¿Por qué vas a joder a otras personas? A ver, mentí Pero ¿por qué no te vas un poquito a la raíz de la con... Negra de tu madre, hijo de p... Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malos pensamientos Se escucha en toda la ciudad En casa, en bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malos pensamientos Es malos pensamientos